Hola chicos, hola chicas, que tal, como estas yo otra vez, Arcano710 en un fichaje de Inazuma Eleven Go 2 Cronestones Bien, hoy nos encontramos otra vez, de nuevo, bueno si esto es hoy y hoy es, dejámoslo En la playa de las conchas y hemos comprado a este jugador, inventario, fichatron, tenemos aquí a Bravo Bien, que necesitamos para aquí a Bravo reclutarle, el carnet de máquina del tiempo, que ya lo sabréis todos donde está Porque lo necesitamos para el primer fichaje de todos, que es Hotel, que creo que os lo he subido esta mañana En la cadena de partidos del padre de Sor, en la elite Omega Luego, ovejas, que es muy fácil, lo único que tenemos que hacer, a ver si vamos rapidito y no nos da mucho tiempo Lo único que tendremos que hacer es ir a tierra de Camelot, y una vez llegado allí, vamos con el viaje del mapa a Gringwell Una vez en Gringwell, en Wangle, 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 Fingle, entramos aquí, abrimos esto y Fautaco Continuamos, y ya para reclutarle, vamos otra vez a la máquina del tiempo Vamos aquí, la tierra de los dinosaurios, Cretácico, entramos, pim, pam, va, vim, chim, pum Como veis, estamos fichando casi todo el fichatron, que creo que le vamos a tener que tener fichado entero Para conseguir a nuestros grandes amigos, que ya hicimos spoiler de quienes son Alfa, B, T, Gamma, que bueno, ya creo que lo habréis adivinado, vamos, hace pimil y mil Y nada, y vamos a sacar una fotico por aquí, que no sé si es en este acantilado, creo que es en este de aquí En el siguiente, este, este, este Y vamos aquí, en Heima, aquí a los, a los, a los Rey León Y paga, sacamos una fotaco, paisaje prehistórico, chavales Y una vez ya le tenemos, vamos al fichatron, y que nos pedía el carnet de MT, ovejas, que ya os he dicho dónde Y el pasaje prehistórico, y le damos, le fichamos, y pa'l equipo Madre mía, estaría diciendo, pero este niño que hace con esa ropa Muy bien, bravo, ahí, pim, pam, no sé si es la bufanda o el pelo, pero si es el pelo, me da pelo Vamos a jugadores, y comprobamos aquí que es nuestro amigo bravo Bravo, en el campo no suelta, se suelta el pelo, pero no le molesta, pero no le molesta para controlar el balón O sea, le sí que es pelo Oh Dios mío Y ya está, y con esto dicho, me despido en este vídeo Y nada, dentro de poco ya tendréis el siguiente Nos vemos en el próximo vídeo y adiós